Y ahora Sofía nos explica los detalles de esa información, Sofía. Así es, y bueno, les cuento de Celine Dion, señores, quién cantará esta canción, esta famosa canción del Titanic, en los premios Billboard el próximo 21 de mayo. La artista canadiense Celine Dion interpretará en directo el famoso tema My Heart Will Go On en la ceremonia de la entrega de los premios Billboard. Bueno, según se informó en esta semana, a través de un comunicado a todas las organizaciones de estos galardones. Bueno, y este año se cumple el vigésimo aniversario del estreno de la película Titanic. Y bueno, en conmemoración, también la famada cantante abordará la canción en la gala que tendrá lugar el próximo 21 de mayo. Esto será en el Estadio T-Mobile de Las Vegas en los Estados Unidos. Esta canción, dice ella, que significa bastante y que le ha jugado un papel muy importante tanto en su vida como en su carrera. Ella dice estar muy agradecida con el difunto James Horner y de Will Jenkins por escribirla y por crear la oportunidad para que ella fuera parte del Titanic, una película increíble cuyo legado continuará en futuras generaciones. Bueno, por su parte, el productor ejecutivo de los galardones, Mark Bracco, indicó que están encantados de que Celine Dion haya escogido los premios Billboard para rendir homenaje con esta canción My Heart Will Go On. Veinte años después, esta canción todavía emociona a los fans de la música y el cine por igual. Y también va a ser una presentación que todos recordaremos. Y bueno, prepárense para soltar lágrimas, así declaró la artista, quien estará en esta premiación, bueno, siendo parte de esta canción, My Heart Will Go On, veinte años después. I believe that the heart does go on Once more Once more Once more